Finalmente se ejecute la orden de extradición contra el conductor que atropelló y mató al ciclista español Gonzalo Frías el 25 de diciembre del año 2022. El infortunado, como todos los días, realizaba sus entrenamientos y este sujeto en presunto estado de ebriedad lo atropelló y lo abandonó en la zona de Claracuta, en la zona norte de Santa Cruz. Este sujeto fue detenido por chiripazo, como se dice en el oriente, en Jujuy, Argentina, cuando los gendarmes se dieron cuenta de que este sujeto estaba con niños. En ese momento le pidieron toda la documentación y el permiso de viaje que no logró acreditar. Esa fue la señal de alerta para reportar a la policía boliviana de que el autor de la muerte de Gonzalo Frías estaba en Argentina. En ese preciso momento fue detenido y después de mucha espera finalmente este sujeto ha llegado a Santa Cruz donde se encuentra en este momento declarando en la fiscalía del municipio de Guarnes para posteriormente ser puesto a disposición de un juez cautelar aunque los familiares esperan de que el conductor acepte su culpabilidad con toda la evidencia y pueda ir a un juicio abreviado. El 6.30 de la aerolínea BOA ha arribado el extraditado Luis Alfredo Yurkina Cuyabano de nacionalidad boliviana desde la República de Argentina quien es requerido por el Ministerio Público de la Fiscalía Departamental de esta ciudad por lo cual personal de Interpol que ha coayuvado en todo lo que es el proceso investigativo y de coordinación con sus pares ha realizado el traslado internacional de este ciudadano para que sea puesto a disposición de la Fiscalía de Guarnes. Nuevamente repito, esta persona ha sido investigada por los delitos de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito y omisión de socorro. Como ustedes conocen, el ciudadano español Gonzalo Frías García, de 34 años de edad, como ustedes pueden ver en pantallas, ciclista, fue atropellado cuando este realizaba su entrenamiento. Esta es una persona que se dedicaba al ciclismo y diariamente realizaba estas actividades y es el 25 de diciembre que justamente es arremetido por la persona Luis Alfredo Yurkina cuya detención en la provincia de Salta, mientras trataba de evadir un puesto de control migratorio junto a su familia. Insistimos, este sujeto está declarando en el municipio de Guarnes y será puesto ante un juez en las próximas horas. Buenas tardes, hablamos ahora acerca de un hecho que se registra diariamente, no solo en Santa Cruz, sino en varias partes del país. Y tiene que ver con la inseguridad ciudadana. Los pasajeros del transporte público parecen ser presas fáciles o víctimas muy vulnerables de los delincuentes. Este video que se hizo público el jueves pasado, tiene matices un poco más interesantes y tiene que ver con la violencia, lo osado, lo sinvergüenza que son los delincuentes. Miren ustedes, este es un micro de la línea 13. Es la línea 13, ¿sí? Miren ustedes la pasajera. Esto no es parte de una película, no es parte de una serie. Oye, esto es real, esto pasó en Santa Cruz y lo más penoso del caso es que el conductor del micro ni siquiera paró para ayudar a su pasajera. Nadie lo hizo, parece haber un estado además total de indiferencia frente a hechos criminales como estos. Miren ustedes, póngale pausa por favor, Angélica. Ahí. Un poquito para atrás. El micro para y es en ese preciso momento en el que dos sujetos se aproximan a una de las ventanillas del micro, un poco más para atrás. Los sujetos ya sabían que había una presa fácil allí y meten inmediatamente la mano y jalan el bolsón. Allí había un teléfono celular y había una cantidad de dinero importante, como si los delincuentes lo supieran. En ese momento comienzan a correr y miren ustedes la víctima. La víctima está tan desesperada que termina lanzándose, lanzándose, no ojalá, lanzándose por la ventana. Miren ustedes de lo que puede ser capaz una persona en procura de poder proteger sus pertenencias, sus cosas. Cuando uno va transportándose un micro como cualquier persona, como cualquier mortal, nadie va a saber que van a meter la mano dos delincuentes osados o uno para llevarse lo que uno tiene. Miren ustedes, ahí está el hombre, jala la pertenencia, se va corriendo. Miren la desesperación de la víctima, se lanza por la ventana y claro, quien ve esta imagen, lo primero que uno piensa es que la víctima sufrió alguna lesión seria en la espalda, pero no. La mujer todavía alcanzó a pararse y a perseguir a este delincuente. Esto sucedió en Santa Cruz, insistimos, no es parte de una serie, una película, Netflix, no. Esto está pasando todos los días y sucede en Santa Cruz. Increíble como parezca, tres sujetos fueron aprendidos. En cuestión de horas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, llegó hasta Santa Cruz, hizo también la presentación de dos hombres y una mujer que estarían implicados en este delito. Se ha informado que serán procesados por robo agravado o atraco, además de lesiones leves y graves a la víctima. ...con él y al tratar de ver la persona por donde huye, como ustedes pueden apreciar, cae del motorizado, propinándose un golpe en la cabeza. Es en ese sentido que de manera oportuna y rápida, nuestros efectivos policiales han procedido a realizar todo este trabajo investigativo, por lo cual se ha tipificado la naturaleza del hecho como robo agravado, lesiones graves y leves. Este hecho justamente ha ocurrido el día 10 de mayo a horas 10 aproximadamente. El lugar es la avenida Grigotá en el segundo anillo de la ramada. A partir de este trabajo se tiene tres aprendidos. Justamente los tres cuentan con antecedentes penales. El primero, Miguel Ángel Flores Llanos, tiene con antecedentes de robo de la gestión 2022. En el caso de Lucero Araceli Ramos Díaz, cuenta con antecedentes por robo de 2020, por falsedad material ideológica 2021, y de igual manera robo y robo agravado en las gestiones 2022. En el caso de Marcelo Suárez Mariscal, de igual manera cuenta con antecedentes por lesiones del 2020, robos correspondientes a la gestión 2021 y 2022. Muchas gracias. Y claro, no es novedad tampoco de que algunos de los detenidos tenía ya antecedentes penales. La pregunta es quién o quiénes fueron los honorables jueces que, bajo la benevolencia de algunas normas o amparándose en algunas normas, los dejan en libertad para que sucedan situaciones como estas que podrían ser absolutamente evitables. Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora a un escandaloso hecho que salpica ahora al Ministro de Medio Ambiente y Agua, Santos Quispe. Y es que después de que una fuente de este ministerio, un supuesto funcionario, pusiese en evidencia una denuncia por millonarias coimas que se recepcionaban a favor del ministro, pues se han comenzado ya las pesquisas. El mismo Viceministerio de Transparencia se apersonó a la Fiscalía solicitando que se investigue al ministro Santos Cruz. Hace algunas horas se confirmó que en Pando, Cobija, se había detenido a una mujer, Rosa Viviana Bautista, quien justamente era colaboradora del ministro en cuestión y que sería una de las piezas claves en el marco de esta investigación. Andrés Gómez, que es de Raimi Pampa, que fue justamente la agencia de noticias que hizo pública la denuncia de este supuesto funcionario que brindó muchos elementos con los cuales la Fiscalía ahora trabaja, ha mostrado incluso, ha publicado los nombres, los montos y la fecha de la recepción de estas coimas, coimas que van desde los 30.000 bolivianos, 20.000 bolivianos, haciendo una suma de casi medio millón de bolivianos en cuestión de 4 o 5 meses. El tuit de este periodista que justamente está haciendo seguimiento a este tema señala, la Fiscalía prende en Cobija, Pando, a Rosa Viviana Bautista, colaboradora del ministro de Medio Ambiente y Agua. Una persona entregaba a Bautista parte del dinero, las coimas por orden de Santos. La imagen muestra el monto y las fechas y se muestra ahí justamente 30.000 bolivianos, 20.000, 20.000, 100.000, 30.000, 120.000, 40.000, 10.000, 30.000, 10.000, 20.000, 20.000, haciendo una suma de 450.000 bolivianos. Maritza Bautista dice el documento, una de las colaboradoras del ministro que fue detenida y que ya se encuentra en la ciudad de La Paz, sede de gobierno donde radica la investigación. Eso es solo el inicio. Hoy viernes el fiscal del Distrito de La Paz, William Salave, ha indicado de que ya no es uno o una, sino que son dos los detenidos en el marco de esta investigación. El supuesto sobrino del ministro Santos habría sido detenido en Tarija en las últimas horas. El fiscal ha señalado de que se está investigando legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y otros delitos. El detenido en Tarija, que también está siendo trasladado a La Paz, encendió las alarmas de la fiscalía, pues a su nombre se registran un sinnúmero de bienes inmuebles sin que el sueldo que percibe como funcionario, además de este ministerio, le alcance para hacer esas compras. La denuncia en contra de dos funcionarios, en este caso del Ministerio de Aguas. El día de ayer se ha procedido a la aprehensión de la señora Rosa, que es funcionaria del Ministerio de Aguas, en Cobija. La misma ha sido aprehendida, está siendo remitida a la ciudad de La Paz vía aérea y llegará a la una de la tarde, aproximadamente. Tomaremos su declaración a la una y media y inmediatamente vamos a imputar, considerando los plazos que nos da el Código de Procedimiento Penal, vamos a imputar de manera inmediata a esta señora. Además, perdón, además de me informarles que hace una media hora se ha detenido en la ciudad de Tarija también a la otra persona denunciada que estaba siendo buscada, que también es el señor Johnny ASS, el cual también estaba con el artículo 226, es decir, buscada con un mandamiento de aprehensión, y se lo ha detenido en la ciudad de Tarija, en la localidad de Portillo, a 20 minutos de Tarija, pretendiendo ya evadir la acción de la justicia. Y los indicios que se tienen, de acuerdo a la denuncia que se han presentado, es que estas personas en las gestiones 21, 22, han comprado varios inmuebles, tanto en Cobija como en Tarija han comprado inmuebles, cuatro inmuebles, uno de la de Cobija, cinco inmuebles el de Tarija, y no lo han puesto a su nombre, han comprado al contado, no lo han declarado ante la Contraloría, lo que nos hace presumir que existe ahí enriquecimiento ilícito, también legitimación de ganancias. Debería irse, ¿no? Debería irse, y la verdad es que el presidente, el que se parece ahora al llanero solitario, ¿no? Luis hace catacora porque él está andando solo, ha perdido la idea, las ideas ya se le han terminado de cómo administrar el Estado, no tiene un nuevo plan estratégico de presentar sobre un nuevo modelo económico coyuntural. Entonces yo pienso que él está también incursionando en el delito de omisión, porque hay dos delitos penales, el de acción y omisión, ¿no? Porque él ya debería pedir su denuncia, y no solamente su denuncia, sino mandar investigarlo a este señor ministro de Agua, ¿no? Y pienso que él también, por moral, por ética, idoneidad, debería renunciar y someterse a la justicia. Debería alargarlo y debe haber una acción inmediata, porque existe la acción inmediata, ¿no? Y una acción inmediata para pedirles medidas sustitutivas o precautorias, ¿no? Y en tal sentido deberían ya arreglarlo, deberían congelar sus cuentas. Una serie de procedimientos que deben ejercerse el Ministerio Público. Pero no se está haciendo eso porque hay, pues, hay cierta complicidad. Lastimosamente, pues, los funcionarios que dependen del actor intelectual son los que caen, y no cae el actor intelectual. El actor intelectual lo van a sacar en hombros, como han hecho en el tema de lo que es la ABC, ¿no? Han hecho caer a personas de menor rango, y el Ministro de Obras Públicas está feliz y contento y todavía más soberbio. Como muy pocas veces en el último tiempo, los parlamentarios del ala de vista coinciden con los del ala renovadora o el ala arcerista. Y es que el jefe de bancada en Diputados, Andrés Flores, también ha pedido la destitución del Ministro Juan Cruz. Juan Santos Cruz ha pedido, además, que la Fiscalía lo investigue directamente de oficio y que el Presidente proceda a su inmediata remoción del cargo. El Ministro, por moral de ética, debería de renunciar prácticamente inmediatamente. No podemos tolerar, nosotros queremos pedir a través de medios de comunicación, queremos pedir a nuestro Presidente, ¿no? Que destituya a esta clase de ministro. No vamos a tolerar más al contrario, se tiene que investigar. Entonces, pedimos al Ministerio Público, tiene que hacer de oficio inmediatamente la investigación a esta clase de autoridades que están haciendo cometer a nuestro Presidente. Por eso digo, vamos a pedir a nuestro Presidente que destituya cualquier funcionario que cometa estos actos de supuestos hechos de corrupción que en este momento ya ha sido admitido por el Ministerio Público. Nosotros vamos a pedir al Ministerio Público que inmediatamente tome acciones legales sobre este tema, este hecho de actos de corrupción. Hay sectores sociales como los interculturales que también están demandando el cambio del Ministro de Medio Ambiente y Aguas, Santos Quispe. El dirigente de los interculturales, David Beisaga, ha dicho que no debe existir encubrimiento por parte de autoridades de gobierno y se debe proceder al inmediato cambio. El Ministerio Público cuestiona que hasta el momento no se lo hubiese convocado a declarar frente a las evidencias que muestran los denunciantes. Pedimos que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, no proteja a lo que es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Como ha pasado en meses atrás, en vez de hacer justicia el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno en las detenciones de los delitos cometidos ha sido el aliado para que los delitos cometidos en el Ministerio de Obras Públicas en caso ABC queden en foja cero. Delitos comprobados y confesos no han salido a la luz. Los delitos han quedado en una denuncia escrita, documentada y confesos, ¿no? No queremos que lo pase lo mismo. ¿Por qué pedimos que se haga justicia? ¿Por qué pedimos que se investigue de inicio a final? Para que en el futuro ningún funcionario, ninguna autoridad, viceministro o ministro o directores ejecutivos nacionales dentro de la Junción Estatal cometan estos delitos saqueando los recursos económicos de una institución. Porque al saquear están afectando a lo que es los presupuestos de desarrollo productivo, están afectando a lo que es desarrollo en salud, educación y en las infraestructuras que podemos tener en la visión del país, ¿no? Por eso nosotros pedimos que el Ministerio de Justicia, de Gobierno y el Ministerio Público no encubra los delitos cometidos en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Pero más que rodar cabezas de despedir de un cargo o de otro cargo, se pide cárcel. Pedidos de renuncia, destitución, cárcel, arraigo, congelamiento de cuentas. Hay pedidos desde sectores afines al mismo oficialismo para que se investigue y se cambie al actual Ministro de Medio Ambiente y Agua. Insistimos, son dos los funcionarios aprendidos. Una de ellas, una colaboradora que fue detenida en Pando el jueves pasado. Y la jornada de hoy en Tarija, también se detuvo a otro funcionario que sería además sobrino del Ministro en cuestión. Hacemos una pausa y al retornar, la odisea que viven los trabajadores del Banco Fácil, al drama que viven los ahorristas, se suma ahora al drama que viven los trabajadores, quienes denuncian que el interventor, Carlos Colodro, estaría esperando las cartas de renuncia para evitar el pago de desahucios. Hoy protagonizaron una larga fila...